La gripe es una enfermedad grave que puede producir la muerte. Es una enfermedad que afecta las vías respiratorias, pero afecta todo el organismo y puede generar una neumonía que es generalmente mortal. Por eso es muy conveniente colocar la vacuna antigripal para evitar esta enfermedad. ¿La gripe A es más peligrosa que las otras gripes? Lo que ha pasado es que la gripe A no venía dentro de las vacunas que habitualmente colocábamos porque esta mutación se empezó a dar desde el 2009. ¿Recuerdan cuando la epidemia que afectó, que fue casi una pandemia, a partir de esta mutación del virus que se mezcló con el cerdo y con las aves? La mutación que hace el virus todos los años va generando virus con diferente grado de agresividad. La gripe A, es decir, la cepa que actualmente produce esta enfermedad, es muy agresiva y tienen los seres humanos pocos anticuerpos contra ella. Por eso es que hay que vacunar. Entonces, cuando una persona tiene pocos anticuerpos contra alguna bacteria o virus, esa enfermedad que se produce en él es más grave. ¿Es contagiosa una gripe A? Sí, la gripe se contagia por el estornudo, por la tos, por las secreciones salivales o nasales. Es decir, el virus sale por allí, está en contacto con las personas y se disemina rápidamente por la vía respiratoria. Por eso es que lo primero que se aconseja para evitar esta enfermedad es lavarse las manos frecuentemente. ¿Qué significa lavarse las manos? Que si uno estornuda y se toca la cara o tiene saliva en las manos y aunque se deseque esta saliva, el virus queda en las manos y se transmite cuando le damos la mano a otra persona. ¿Qué le dice usted a las personas que aún tienen alguna especie de duda o de miedito a la hora de vacunarse contra la gripe? No hay que tener miedo a la vacuna de la gripe. Las vacunas de la gripe son virus inactivos, por lo tanto no producen enfermedad. El pequeño síndrome febril o doloroso que puede producirse en algunas personas y puedo asegurar que casi el 90, 95% de las personas no sienten nada después de vacunarse, se debe a que uno está pinchando la piel y estimulando la piel con una sustancia extraña y ahí se produce una reacción de defensa, pero no se puede producir gripe. Aquel mito, y lo escucho todos los días en mi consultorio, de que el paciente dice, yo conozco a alguien que se puso la vacuna de la gripe y se enfermó todos los años, es porque tal vez se enfermó de gripe mientras estaba cursando la gripe se vacuna y el virus, mejor dicho, la vacuna tardamos 20 días en generar anticuerpos y en ese interín se enfermó, pero no porque se vacunó, sino porque se vacunó tarde. La vacuna es efectiva en un 80%, esto significa que 80 de cada 100 que se vacunan es muy probable que no tengan la gripe y el 20% restante si la tiene la va a tener atenuada, va a tener una enfermedad muy leve y va a estar vacunado y va a tener anticuerpos para luchar contra la enfermedad. Lo más probable es que no se muera. Ninguna de las muertes que hubo en Argentina, las personas estaban vacunadas.